¿La traen a ver a la Virgen? Sí, es re chiquitita ¿Y acá podemos ver el culo de un enano? ¿Es eso? ¿Estoy viendo bien? Es el culo de un enano mirando el Paraná Como vieron en el título estoy en San Nicolás de los Arroyos descubriendo una ciudad muy importante del norte de la provincia de Buenos Aires estoy re contento porque no la conocía y tampoco sabía mucho de este lugar y me están tratando de primera creo que nunca una ciudad me recibió tan bien como San Nicolás de los Arroyos estoy con mi compañero Urbex Buena gente, ¿cómo andan? y pegamos este hotelcito el Hotel San José de Marcelo que está acá abajo y se los voy a presentar tiene unas camas muy cómodas está todo muy limpio huele todo muy bien tiene tele, tiene todo lo necesario para ser feliz y esta es la pieza, disculpen el desorden tenemos incluso un lugar más obviamente voy a dejar los datos acá abajo en la descripción una de las personas que me está organizando todo el viaje es Sergio los saludo para la cámara porque es un campeón nos consiguió este lugar para alojarnos nos está haciendo toda una recorrida con el auto hola Sergio hola, ¿cómo andan? y también quiero agradecerle a la gente de Esquina Garibaldi que ayer fuimos a comer también lo consiguió acá este capo que fue increíble miren lo que era la picada les voy a dejar imágenes de eso comimos muy bien la atención de las mozas impecables incluso estaba el dueño que se acercó a charlar un rato con nosotros está muy bien decorado el lugar lo recomiendo un montón si andan por San Nicolás ya saben tienen que ir a Esquina Garibaldi la verdad que saludo para Pablo el dueño de Esquina Garibaldi un genio como se cortó y comimos posta que hasta quedar re re lleno chau dale suerte gracias por todo Marcela y también les quería presentar a Marcelo que es el dueño del Hotel San José hola es un capo estuvimos tomando un cafecito juntos antes de arrancar les quiero contar una historia muy buena de Marcelo que es marplatense pero se vino hace 14 años a vivir a San Nicolás porque se enamoró de una nicoleña se dice nicoleña sí o sea la conociste en Mar del Plata no la conocí acá yo vine acá a vivir a San Nicolás por ella precisamente porque la conocí a ella y bueno lógicamente me vine a vivir a casa a San Nicolás bueno y este es el lugar donde se desayuna algo que me encanta del hotel de Marcelo es que está todo muy limpio y las habitaciones huelen muy bien bueno empezamos la recorrida en un punto clave que es la plaza principal se llama la plaza Mitre y tiene la particularidad de que no está la municipalidad como suele estar en todos lados edificios edificios bocha edificios y esto se debe a que San Nicolás de los Arroyos tiene según el censo del 2010 160.000 habitantes es la cuarta ciudad más grande del interior de la provincia de Buenos Aires es decir sacando el conurbano detrás de Mar del Plata La Plata y Bahía Blanca ¿no fue mal los cursos de computación? sí, me andaba mordido pero el martes tampoco es bueno el martes que va dale dale es de las niñas perfecto, perfecto ya me vemos macho otra cosa que sorprende es que es una ciudad grande 160.000 habitantes pero veo que salvas a mucha gente jaja ¿tiene algo pueblerino? sí, sí, acá los nicoleños nos conocemos entre todos si no conocemos a alguien conocemos a un amigo, un primo, un hermano eso es muy típico acá de San Nicolás vamos a ver que se ve por acá miren gente jugando al tenis una pileta el hermoso Paraná y miren ahí no sé si lo ven bien por el gran angular pero se ve arena hay una playita en el Paraná y acá de esta hermosa placita sale la calle Mitre que vendría a ser la comercial de la ciudad y este edificio que está acá adelante mío es la Municipalidad y un lugar que me nombraron muchísimo para que muestre es el Teatro Rafael de Aguiar el Teatro Municipal ¿no se llama? exacto, el Coloncito le dicen el Coloncito le dicen porque es una réplica por dentro de lo que sería el Teatro Colón los planos son los mismos que el Teatro Colón pero están adaptadas a las medidas que tenían disponibles acá miren la fachada de lo que es se ve bastante imponente y data de 1906 que belleza miren lo que es el Coloncito Teatro hermoso del interior de la provincia de Buenos Aires muy fachero acá tiene todos los palcos y miren lo que son las sillas super cómodas ahí para ver el espectáculo el otro día estuvo No te va a gustar de Uruguay han estado Baglietto, Vitales el mejor tributo a Queen Dios salva a la Reina o sea cuando viene un músico toca acá en general exacto, si, si músicos, obras de teatro el telón es del mismo material que el del Colon comprado en el mismo lugar incluso si ves una toma desde arriba tiene la forma de raje miren ahí lo que es el techo y obviamente además de lo hermoso que es este lugar al ser el Coloncito también tiene una acústica me está diciendo Sergio que cuando viene a ver un recital acá se escucha increíble Buenas acá vinimos a la Casa del Acuerdo de San Nicolás es muy parecida a la casita de Tucumán me hizo acordar ¿no? si, la Casa de Tucumán antes lo presento, él es Rubén guía ¿no? de acá de la casa de la Casa del Acuerdo, guía del sitio es el museo más importante de San Nicolás es uno, el museo más importante de museos a nivel nacional a nivel nacional la biblioteca está en tercer lugar de importancia en el país la biblioteca nacional, la biblioteca del Congreso y la biblioteca de la Casa del Acuerdo que consta de más de 70 mil volúmenes todas especializadas en la historia argentina y otras materias afines como hemeroteca, fototeca y videoteca ¿no? muy interesante, bueno, acá tienen un poquito de historia vamos a pasar, así mostramos que loco, pensar que acá estuvieron los gobernadores de todas las provincias del país firmando el acuerdo de constitución ¿no? ese fue el hecho central se echan las primeras bases para la organización del país acá tenemos los cuadros de los gobernadores La Rioja, Tucumán Santiago del Estero Corrientes, Entre Ríos y Catamarca porque Urquiza viene en representación de Catamarca por una ley especial Santa Fe, Buenos Aires, San Luis y Mendoza, San Juan bueno, acá está el mapa me parece muy interesante que se ve como en ese momento la Patagonia era territorio indígena por lo cual no tenía gobernadores y todo lo que es el centro para el norte sí, estaban los gobernadores salvo también esta parte miren acá, tenemos un cartelito y acá en este tercer párrafo nuestra ciudad, debido a su importancia estratégica albergaría la reunión de los gobernadores provinciales que con la firma del histórico acuerdo allanó el camino para la sanción de la constitución y la consiguiente organización nacional el texto del acuerdo el texto del acuerdo la lapicera con que se firma el documento que se rompe al firmar el último gobernador era una tradición que se hacía cuando se firmaba un documento de este tipo de importancia este es el cuadro de la cena de los gobernadores y lo último que le voy a mostrar para que no quede demasiado largo es este segundo salón estas son las las páginas de los 19 artículos del acuerdo de San Nicolás y el adicional donde invita a los gobernadores que no pudieron asistir ni ser representados que lo firmen con 31 días posterior fueron Salta, Córdoba y Jujuy miren este cartel super interesante es como una cronología de hechos históricos muy importantes para la organización nacional el Cabildo de Buenos Aires 25 de mayo de 1810 cuando se saca al Virrey Casa de Tucumán cuando directamente nos independizamos el 9 de julio y la Casa del Acuerdo 31 de mayo de 1852 que da como resultado el 1 de mayo la sanción de la Constitución Nacional me emociona mucho estar en lugares históricos tan importantes para nuestro país bueno invitamos a través de este video que se acerquen los que andan por la zona a esta casa que está buenísima Rubén un gustazo muchas gracias por participar acá acabo de dejar mi registro en el libro de visitas de la Casa del Acuerdo ahora venimos al santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás acá vemos como en el video de Luján que hay puestitos y todo es recuerdito Rosario venden a la Virgen del Rosario y a algunos santos también o no? no, todo de la Virgen del Rosario todo de la Virgencita de San Nicolás el 25 de septiembre se llena o sea reciben peregrinos de todas partes del país se estima que más de 500.000 personas se acercan y esto queda todo completo de gente esto vendría a ser todo el campito y acá está el santuario una arquitectura hermosa bueno San Nicolás de los Arroyos es muy conocida por el turismo religioso porque por el tema del santuario se acercan miles de fieles en peregrinación, en colectivo todos los 25 de septiembre y la realidad es que hay mucha gente que viene al santuario y luego se va pero lo bueno que te agradecemos mucho Fer es que mostremos un poco más de la ciudad de San Nicolás no solamente el santuario sino todos los lugares que tenemos para ir a visitar y ahora estamos haciendo la cola para ir a tocar a la Virgen se llama Timotea se llama Timotea Timotea si una perra viste que linda ya estás traída la traen a ver a la Virgen? si una re chiquitita no no y por qué vinieron a ver a la Virgen? para pedir y para agradecer que van a pedir? trabajo y que van a agradecer? la comida de todos los días y son de venir seguido a verla? si cada cuanto más o menos? y cada tres meses más o menos muchas gracias Feliz y Bueno hay una señora acá de San Nicolás que se llama Gladys Mota que empezó a tener unos estigmas empezó a tener de marcas en las manos y se le apareció la virgen y le dijo que tenía que construir un santuario a orillas del río paraná y ahora para ir terminando el vídeo nos venimos al parque rafael de aguiar que fue el fundador de san nicolás estamos a cinco minutos de pleno centro de san nicolás de los arroyos y miren la belleza justamente de los arroyos ya tenés tu lanchita es el arroyo jaguarón y obviamente el nombre de san nicolás de los arroyos es porque hay tres arroyos cuáles son los arroyos arroyo jaguarón que es el que estamos viendo ahora tener arroyo del medio y arroyo ramallo la particularidad del arroyo jaguarón es que empieza donde termina el arroyo del medio y termina donde empieza el arroyo ramallo bueno hay un mito una leyenda sobre que hay un monstruo en el arroyo jaguarón que justamente se llama el monstruo del jaguarón según la mitología tiene cabeza de perro y cuerpo de serpiente y es el otra de la cultura guaraní y en aquel en aquellas épocas cuando había efectos naturales que no tenían explicación científica cualquier de esas cuestiones decían que eran provocadas por el jaguarón por ejemplo cuando se desmoronaban los las barrancas decían que era un movimiento del jaguarón o cuando una persona se ahogaba decían que era que se lo había comido el jaguarón y dicen que el jaguarón se comía a personas y se comía sus pulmones que eso era lo que le permitía respirar abajo del agua salen siempre acá a vender un poco de pochoclo y ando los fines de semana porque los demás días soy jardinero ¿y cómo es la ruta que hace? ¿dónde empieza? yo empiezo allá en la casa que es de la menchora hasta allá hasta donde era el basurera ¿a usted le gustaría trabajar? si me gustaría trabajar y dejar de esto claro porque camina mucho y se cansa si directamente no tengo los pies llenos de barrio y ya no puedo andar ¿y un trabajo de qué le gustaría conseguir? y ahora lo único que para esta edad lo único que te dan es ser él pero ya estamos descartados bueno amigo suerte chao gracias gracias a usted bueno claramente voy a usar este escenario hermoso para ir terminando la jornada ya que en poco tiempo se nos va el sol bueno segundo día espectacular con Seba espectacular la verdad tanto ayer y hoy no nos podemos quejar terribles días y muchas gracias a Sergio un crack total un tipo que quiere mucho su ciudad así que se valora mucho muchas gracias ¿querés decir algo? bueno a muchos nicoleños no la verdad que estoy muy agradecido porque desde el día que le escribí a Fer porque vi el trabajo que estaba haciendo y yo dije alguien tiene que venir a mostrar a la San Nicolás que es una ciudad con mucha historia mucha cultura y que estos últimos años creció muchísimo así que esperemos que vengan a conocer pronto que al ver este video les den muchas ganas de venir a conocer San Nicolás hermoso lugar muy recomendable nos vemos la próxima con otro video adiós chau 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 Gracias por ver el video.